Le contamos ahora sobre Vicente, un niño chileno de 12 años que está en estado grave internado en Brasil sin poder regresar al país. Su familia pide ayuda para que pueda ser tratado en Chile. Catalina Miranda nos entrega todos los detalles. Catalina, buenas tardes. Muy buenas tardes. Sí, una situación bastante compleja está viviendo la familia de Vicente, este menor de 12 años que está hospitalizado en Brasil, en la ciudad de Rio de Janeiro. Ellos viajaron el 10 de noviembre de vacaciones, se reunieron el dinero, viajaron y el segundo día que ya estaban en Brasil, Vicente comenzó a sentir síntomas, dolor de estómago, vómitos. Lo trasladaron hasta un hospital cercano al interior de la ciudad y fue diagnosticado con gastritis. Fue medicado, este siguió con síntomas, luego lo volvieron a llevar en una segunda oportunidad a este mismo hospital, donde lo diagnosticaron en una segunda instancia con infección urinaria. Esta situación se comenzó a complejizar durante los días que ellos estaban de vacaciones y ya él no podía mover su cuerpo, pese a que ya había recibido dos diagnósticos previos durante sus vacaciones junto a sus padres quienes lo acompañaron a este hospital. Y luego ya una tercera oportunidad, este queda hospitalizado, tiene su cuerpo paralizado desde la parte de abajo de sus piernas. Una situación bastante compleja, han estado haciendo exámenes para poder determinar qué es lo que tiene y el diagnóstico es mielitis transversa. Una situación muy compleja porque ellos ya no tienen dinero, han gastado todo su dinero para poder atender a Vicente, un cadete, un arquero que pertenece a la división de Palestino. Una situación que sin duda tiene de brazos cruzados a su familia allá en Brasil. Durante esta jornada su hermano pudo retornar a Chile, que pudimos conversar con él durante esta mañana que nos manifestaba, que ellos piden ayuda para el Ministerio de Relaciones Exteriores. Lo que ellos quieren es poder trasladar a Vicente para que pueda ser atendido acá en nuestro país. Sin embargo, los médicos allá en Brasil dicen que es una situación muy difícil, ya que él está siendo estudiado, le están haciendo distintos exámenes, y poder trasladarlo en un avión común y corriente podría ser incluso muy riesgoso para su vida si esta parálisis sigue avanzando en su cuerpo. Nosotros pudimos conversar con su madre, quien está allá en Brasil. Ellos ya se les acabaron. También las reservas que tenían en el hotel están durmiendo al interior de este hospital, acompañando a este menor de tan solo 12 años. Los invito a escuchar lo que nos comentó su madre y también su hermano durante esta jornada. Vicente empezó a sentirse mal, mal, muy mal. Eran dolores de estómago, diarrea, náuseas, mareos. Yo lo traje acá a un hospital de Río que se llama Acopador. Aquí me lo diagnosticaron con gastritis. Acá los doctores me dicen que tengo que esperar. Tengo que esperar que el tratamiento que ellos están haciéndole les dé resultados. Mientras tanto yo tengo a mi hijo así, mira. Ahí está mi hijo. Rogándole al señor que la parálisis no siga aumentando. Que no llegue a sus pulmones, que no llegue a su corazón, que no llegue a sus signos vitales. Porque eso podría ser fatal para el bicho. Porque el hospital Copa de O se ha quedado con todo lo que teníamos para este viaje. Y por eso necesitamos que trasladen a mi hermano menor lo más rápido posible a Chile. El problema de esta enfermedad es que, de acuerdo a la información que nos entregó su madre, se desconoce la causa de por qué se habría generado esta mielitis transversa. Una de las opciones que se está barajando por los médicos allá en Brasil es que podría ser causada por la vacuna que él recibió en nuestro país. Esto está en investigación. No hay ninguna prueba todavía de que este menor habría desarrollado esta enfermedad producto de la vacunación que fue parte acá en Chile antes de viajar a Brasil. Y es por eso que es un caso sumamente importante y también médicos chilenos están atentos a esta situación, ya que esta parálisis, si sigue avanzando, podría llegar a su sistema respiratorio. Y esto sin duda podría ser mortal para Vicente de tan solo 12 años. Nosotros conversamos con especialistas para que nos explicaran bien de qué se trata esta enfermedad, cuáles son los riesgos y las causas por las cuales se originan. Los invito a escuchar lo que nos dijeron. En general la mielitis transversa con tratamiento y a veces incluso sin tratamiento suelen retroceder hasta casi lo normal o a lo normal. Cuando se usa tratamiento, el tratamiento esencialmente son un tipo antiinflamatorio que son los corticoides, los esteroides, la prednisona, que trata de desinflamar. Porque la mielitis transversa lo que produce es un fenómeno inflamatorio segmentario en este canal raquídeo donde van los cables eléctricos que son los que llevan las transmisiones para mover los músculos o para tener las sensaciones. ¿Qué es lo que necesitan hoy día los padres de Vicente? Ellos están haciendo, se están movilizando acá en Chile para poder hacer distintos bingos completadas y así poder reunir dinero y enviárselo a estos padres quienes están hoy durmiendo al interior de este hospital acompañando a Vicente. Es una cuenta bastante cara justamente porque ellos no tenían el seguro a la hora de viajar y él está hospitalizado en una clínica. Han abierto una cuenta para que la gente pueda depositar dinero. Y también durante la mañana se manifestó el capitán del club palestino quienes donaron 10 millones de pesos para poder ayudar a esta familia chilena que está atrapada al interior de Brasil. Obviamente hay que hacer las gestiones con el Ministerio de Relaciones Exteriores para ver también la posibilidad de enviar un avión a ambulancia en caso de que Vicente se pueda ser trasladado hasta nuestro país. Eso sin duda tiene que estar en conversaciones. Ya el gobierno con la familia, de hecho hace pocos minutos lo confirmaron. Ellos se pusieron en contacto con los padres de Vicente para poder gestionar un avión y así poder trasladarlo a nuestro país cuando sea dado de alta y obviamente viendo cómo evoluciona este menor. Sí, un caso, una situación muy, muy dramática que está viviendo toda esa familia. Vamos a seguir esta historia para ver si efectivamente hay algún tipo de ayuda que permita traerlo de regreso a nuestro país. Muchísimas gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes.